Vale amigos, pues ya estamos aquí, bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal, soy QCT Gaming, bienvenidos a un nuevo vídeo de LEGO Marvel Vengadores y estamos justo donde lo dejamos, ¿vale? Acabamos de destruir el tren del cráneo rojo y nada, vamos a continuar con la historia y como siempre deciros que si sois nuevos por aquí, pues suscribiros y si os gusta el vídeo, pues dejar un buen like, que siempre te va a hacer y es de mucha ayuda Vamos a darle a continuar y a ver qué nos depara hoy Lo revelará Aún no tienes el desgato Tú tendrás tu guerra ¿Solo precisa esto? Sí, Iridio, está en los meteoritos Forma antiprotones, es muy difícil de encontrar Masi Shield sabe lo que necesita Dígame qué necesita Una distracción Vale, pues estamos aquí, supongo que esto será en modo libre ahora Estamos empezando el cuarto capítulo del juego No en de los vídeos, pero sí que del juego Vale, desbloqueamos Steve Rogers Civil Steve Rogers Gimnasio Vale, pues esto es un modo libre A ver, podemos parar el coche Vale, pero recuerda que en este país conducen por el lado que no es ¿Subes Coulson o...? O no subes Vale, se puede romper todo No sé si va a subir Coulson o qué Atropellamos A ver, vamos a hacer una cosa Vamos al recurso Vale, pues no No quiere subir Vale, pues vamos a seguir las flechas Esto es mundo abierto, es grandísimo Así que ya iremos cogiendo Uy, qué mal se controla esto Ya iremos cogiendo moneditas Que las atropellamos Vale, por aquí Vale Tiramos por aquí El control de los coches es un poco raro, la verdad Pero bueno, vamos a intentarlo Vale, cogemos el atajo Vale, perfecto Atropellaremos a la gente Vale, esto es para coger monedas Básicamente, pero cuando estemos en modo libre Lo que os digo, ya las recogeremos Vamos a ver Dónde tenemos que llegar Vale, por aquí Vale, giramos por aquí Que nos pasamos Vale, apartaos Que no quiero atropellarlos Vale, por aquí Por aquí Y... Hay que frenar Como veis el mapa es grandísimo Mira, ahí tenemos Bloques dorados y todo eso Que ya los cogeremos luego Cuando... Que nos haya llegado corriendo Los cogeremos Porque esto de tal manera No sé Vale, nos marca por aquí Un... En el radar Ahora, habría que montar algo aquí A ver si puedo coger El coche de grata este Y continuamos Vale, le damos a la X Y ahí lo tenemos Vale, a ver Vamos a ver cómo hay que hacer esto Será con Capitán Rogers Vale, con Capitán Rogers no podemos hacer nada Por aquí Eh, eh, eh No te caigas Por aquí se puede pasar Sí Mira, teníamos aquí moneditas azules Escondiditas Siempre hay que buscar los rincones ¿Dónde podemos romper? Sí Se puede romper todo Pero bueno Ya iremos rompiendo cositas ¿Qué me dice aquí? Que puedo pescar Ah, bueno Me está diciendo eso Que vaya al avión Vale, pues aquí se podría hacer algo Lo que no Podremos es Con estos personajes Pero bueno Ya sabemos dónde hay un platillo dorado Así que nos vamos Vamos a ver si podemos tirar por aquí Estamos casi en un millón de monedas ya Vale ¿Me dejarán pilotarlo? Pues no Creo que no nos dejan pilotarlo Pero como veis El mapa era grandísimo De Nueva York O sea que El Tesseracto sería peligroso En manos de cualquiera Pero en las de Loki No quiero ni pensar En lo que sería capaz de hacer Con un poder así Podría liarla Y no estoy hablando De simples travesuras ¿Para qué lo querrá? ¿No tiene bastante Con el poder de ese cetro? Espero que nuestro equipo De expertos Logre dar con él Antes de que sea demasiado tarde Vale, pues a ver Dónde nos lleva ahora Bueno Si no es mucho problema No, no Está bien Es clásica Tarde mucho en conseguirla Está nueva Algo descolorida En los bordes En fin Que realmente Es un enorme honor Tenerle a bordo Espero poder dar la talla La dará Por supuesto Vamos a un portaaviones Vale, recordad chicos Que cuando conduzcáis Nada de móvil Nada Absolutamente nada de móvil Que luego mirad Lo que pasa Agente Romanov Estamos llegando Con el capitán Rogers a bordo Necesitamos que prepare La pista De aterrizaje Ole, la vuelta Que da Pues nada Hay que preparar La pista Hay que hacer Esas tres cositas Vale Aquí tenemos Para guardar Luego guardaremos Se ve por ahí Hasta en el lead Vale A ver Tenemos que hacer Esas tres cositas En principio La primera Supongo que será Con la gente Romanov O con Gulk No nos podemos transformar No No, no nos deja Transformarnos Vale Tenemos para guardar Y aquí tenemos Lo primero que hay que hacer Pues eso Ponernos invisibles Aquí no podrá Aterrizar nadie Si no conseguimos Poner en marcha Las luces De la pista Sé que Sild Guarda muy bien Sus secretos Pero me pregunto A quién se le ocurriría La idea de conectar Una de las cámaras De seguridad A los controles De las luces De la pista Nada pues Aquí es Salía en el número De este mes Lo has conseguido Ya que estás ahí Dime que te parece El cartel de bienvenida Para el Capitán Rogers Muy chulo Muy americano Vale Vamos a romper Por aquí unas poquitas Vale Nos queda Una especie de bandera Y la otra vez Un camión De estos De limpiar Vale Será aquí A ver qué hay que hacer No No quiero Un problema invisible Vale A ver si me hay que escanear Pues mirad Tenemos un minikit aquí Vamos a cogerlo Cuando hagamos el modo libre Tendré que acordarme Dónde está Vale Aquí hay que hacer algo Esto no salía En el número De este mes Vale Esto solo se puede romper Pero no se puede hacer Vale Esto es para el Capitán Rogers O sea El Capitán América Venga ya Andaos con ojo Podéis no derramar Los bidones De combustible Sobre la cubierta Del elitransporte Lo que hemos dicho antes Que me va a tocar Limpiarlo a mí A menos que vayas De negro Claro Vale En pocas palabras Me ha dicho Que vaya a limpiarlo yo Vale Aquí tenemos una especie De escalerita Supongo que habrá Que por aquí Recordar que las mujeres O sea Los personajes De chica Botan más alto A ver si consigo No caerme Vale Y aquí Mucha atención Esto parece Otro peligroso Predicamento Vale He estado por aquí El primero Segundo Tercero Y cuarto Estaba aquí Vale Llegaré desde aquí A la diana A ver Uno Y dos Vale Lo hemos bajado La especie Plataforma para subir Vale Bajamos Para abajo Esto no salía En el número De este mes Vale Esto se podía romper Si no recuerdo mal Vale Aquí habrá que montar algo Vale A ver A ver ¿Qué hay que hacer aquí? Porque habrá que Unir esto Unir esto Y unir esto Mucha atención Esto parece Otro peligroso Predicamento Que si Está en el ir Ya te hemos oído Vale A ver A ver ¿Qué hay que hacer? Bueno Aquí ya tenemos El coche Para limpiar Pero vamos a intentar Mujer primero la bandera El nuevo oficial De señalización De aeronaves De SIL A tu servicio O lo estaría Si no hubiera perdido Las banderas De señales oficiales Justo cuando está A punto de aterrizar El próximo King Jet ¿Puedes encontrarlas? Por supuesto A ver Vale Están ahí arriba Así que nos va a tocar Subir otra vez Igual se ve que están Ahí arriba No hubiera bajado Pero bueno Vale Pues nada Vamos a subir otra vez Si alguien tuviera Una especie de No sé Cachivache de SIL Con el que encontrar Mis banderas Eso me ayudaría Un montón Vale Más puntos A ver El primero estaba Por aquí El segundo Por aquí abajo Vale Pues ya los tenemos A ver Botamos Botamos Y ya tenemos La bandera Vale Aquí no podemos Coger nada Pero por aquí A ver si hay algo Por aquí escondido Pero aquí no podemos Subir ahora Mucha atención Esto parece otro Peligroso Predicamento Vamos a coger Esta monedita Y nos dejamos Para abajo Porque aquí supongo Que nos hará falta Otro personaje Para marcar esto Que está brillante Pero no nos deja Vale Vamos a bajar Hasta abajo Como esta monedita Ya que estamos aquí El pobre Hulk No la estamos utilizando Pero si no Se puede transformar Vale Vamos a darle La banderita Que si Yo te lo hago Como te doy La bandera La bandera No la he cogido Ah está ahí la bandera Yo juraría Que la había cogido Pues nada Vamos a usarla He cogido la moneda Si no he cogido la bandera Ahora si Menos mal Las has encontrado Ahora me toca A mi lucirme O bueno Hacer señales Espero recordar Mi entrenamiento He mencionado Que es mi primer día Bueno Había sido fallo mío Que creía que había cogido La bandera Y no la había cogido Voy a centrar las monedas Para ver Que hay por aquí Se puede romper ¿Dónde está Stan Lee? Que no lo escuchamos Pero no sabemos Donde está ¿Dónde está Stan Lee? Ahora vamos a dejar De coger moneda Vamos a coger el cochecito Porque Stan Lee Se escucha por ahí Pero no sé Dónde Dónde está realmente Y nada A limpiar Todo Vale Vale Esto va al revés Cuidado Que te atropello Compañero Vale Entiendo Vale Vamos a limpiar primero Esto no salía En el número De este mes Vamos a limpiar Esto también Marcha atrás Los controles Son un poco raros Al conducir Porque gira Al contrario Justamente De De lo que está Me falta Girar Vale Nos queda este Marcha atrás Vamos a limpiar Pues nada Vamos a aparcarlo Ahí medio aparcado Se conducen súper mal Los vehículos Esto Porque van a El control Vaya los bebés Vale Pues ha llegado El Capitán América Vamos a saludarlo Agente Robanoff El Capitán Rogers Señora Hola Ve al puente Han iniciado el rastreo facial Te veré allí Hubo un revuelo enorme por aquí Cuando te encontraron en el hielo Pensé que Coulson se iba a desmayar Doctor Banner Ah, sí Hola Me han dicho que iba a venir Dicen que puede encontrar el cubo Es lo único que dicen de mí Es lo único que me importa Atención aquí la agente Hill A todo el personal Preséntense en sus puestos Urgentemente Y prepárense para despegar Repito Que todo el personal Vaya a sus puestos ya Caballeros Será mejor que entren En menos de un minuto Les va a ser difícil respirar ¿Esto es un submarino? ¿Quieren que me metan Un tenedor de metal sumergido? Guardar y continuar Vale Pues vamos a meternos aquí Cambiamos el capitán Vale Y ahora hay que Activar esto Vale Vale Y ahora hay que darle aquí A la palanquita ¿Vale? Vamos a dar a la palanquita Y nos vamos al submarino Como os han dicho Nada Qué buen momento Para que dejes tu like No te olvides de dejarlo Que es de mucha ayuda Como os he dicho al principio Espero no tener problemas Con el tema de copyright Con la música No, la verdad es que no se esconde Recordad que el ojo de halcón Ahora es malo Tiene los ojos así brillantes Porque está controlado Por Loki Pero bueno Eso para que lo sepáis En el segundo o el tercer vídeo ¿Sale? Para que lo veáis Arrodillaos ante mí Te he dicho Arrodillaos Mira, está en Lee ahí Seguro que se... No, ese no se arrodilla Ante un malvado Como tú Mirad a vuestro anciano Pueblo Que él sea un ejemplo El soldado El hombre sin tiempo A ti se te acaba el tiempo Loki Suelta el arma Y ríndete Agente Romanov Me ha echado de menos Mira, ¿quién tenemos aquí? Iron Man Vale, amigo Pues... Vale, vamos a acabar con estos Vale Y nada Ya que estamos aquí con Loki Quería protegerme Para despedir el vídeo Que llevamos ya Me lo dejo con el escudo Llevamos 20 minutos Así que nada Qué mejor momento Que dejarlo aquí Y recordaros Que si no estáis Suscribidos al canal Podéis suscribiros Y Dadle un buen like al vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo, amigos ¡Suscríbete al canal!